No tendré piedad Lo que hacemos nadie debe saber Que el silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios Que susurran mis oídos Un momento no lo quiero perder Como tú no quieres Mami me hace enloquecer Cada lugar ya solo amé Te placer Llévame al infierno Amame o mátame Hasta que tus huellas se me quedan En la piel Como tú no quieres Mami me hace enloquecer Cada gota tuya solo amé Te placer Llévame al infierno Amame o mátame Hasta que tus huellas se me queden En la piel No sé si es normal lo que siento por ti Las ganas de amarte y hacerte venir No sé si a mí Eres para mí Ven, tójame que estoy pa' ti Lo que hacemos nadie debe saber Que el silencio se debe mantener No escucho tus envidios Que susurran mis oídos Un momento no lo puedo perder Amor, tú no quieres Mami me hace enloquecer Cada gota tuya solo amé Te placer Llévame al infierno Amame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel Amor, tú no quieres Mami me hace enloquecer Cada gota tuya solo amé Te placer Llévame al infierno Amame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel Amor, tú no quieres Mami me hace enloquecer Mami me hace enloquecer Cada gota tuya solo amé Te placer Llévame al infierno Amame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú vas a ser toda alina Tú vas a cumplir mi fantasía, oye Ven So please, some side Yeah, man Qué rico tú estás rematada